Buenas tardes, queridos amigos. La lección de esta tarde... No sé, a lo mejor no. Esperamos un momento. La lección de esta tarde y la de mañana están dedicadas a la mística. Es algo difícil intentar en dos sesiones hablar de la mística, y mucho más cuando el que habla no es precisamente un místico. Bueno, es que tiene importancia decirlo porque la mística es, por definición, una experiencia, y por tanto no es una ciencia. Ni los sabios son místicos, ni los místicos son sabios, en el sentido en que solemos hablar de sabiduría. De todas formas intentaremos esta tarde hacer una brevísima exposición de lo que es el fenómeno de la mística, y una introducción a este fenómeno, y en segundo lugar hablaremos de dos ejemplos de mística medieval, que es la que más cerca de nosotros está, y luego el próximo día, mañana, hablaremos de la mística moderna, del Renacimiento, y concretamente de la mística española. Introducción. La mística es un fenómeno que está y sucede más allá de la razón, y parte de un principio que debería quedar muy claro, y es que al ser una experiencia, la mística es, por definición, una experiencia del ser, de aquello que por el saber no se puede percibir. Lo explicaremos en la pizarra de una forma bastante fácil de entender, y es la siguiente. El ejemplo está tomado de un gran pensador filósofo, Edmund Husserl, que era matemático, y que justamente por la matemática llegó a la filosofía y a la contemplación filosófica. Él decía, Husserl, que la realidad nos enseña una cara, como la luna, y que el hombre que percibe la realidad, percibe esta cara. Esta cara se llama el fenómeno. En cambio, la cara, evidentemente, responde a un centro, a algo que es el centro de donde es expresión la cara, y este centro sería el ser, el noúmeno. El ser es lo que puede ser pensado, el noúmeno, ahí está. En cambio, lo que es el ser nos manifiesta, nos enseña una cara, una cara exterior, que es la que percibimos nosotros, se llama el fenómeno. Faino en griego significa manifestar, o traslucir, o iluminar. Así que cuando uno de nosotros ve un pino, un árbol, ve el árbol, pero ve lo que enseña de sí el árbol. Cuando tú ves un árbol, ves el árbol, pero ves la cara del árbol. Tú ves, al ver el árbol, ves aquello que hace que el árbol sea árbol. Eso no lo ves. Pero aquello que hace que el árbol sea árbol, es el ser del árbol. Si tú me dices que al ver el árbol, no ves aquello que hace que el árbol sea árbol, no ves el ser del árbol. El ser es inasequible. Luego ves la manifestación. Dices, esto es un pino, porque todos los pinos se comportan, se manifiestan de esta manera. Ves el fenómeno, el phainomenon. Pero el lúmeno no lo ves. Pero es que es más complicado. Así que este hombre está viendo, está viendo un pino, lo que sea, está viendo una cara, de una realidad, como ahora nosotros mismos nos vemos la cara, y nos vemos el cuerpo, pero no nos conocemos. O sea, tú puedes ver el cuerpo de una persona días y años, y no conocer la persona, porque ves lo que de aquella persona se manifiesta, pero no lo que aquella persona es. El acceso a la cara exterior de las cosas, al fenómeno, lo tenemos al revés de los sentidos. Yo puedo percibir el olor de esta cara, el color con los ojos, el sonido con los oídos, el tacto, la blandura, o la dureza de la cara, lo puedo percibir con los sentidos. Los sentidos son las ventanas abiertas hacia el fenómeno, hacia la cara visible de las cosas. Y la cara visible de las cosas es la cara visible de lo que no es visible, que es el ser de las cosas, puede ser visible, no es visible. El ser de las cosas no es visible. Entonces, digamos que lo invisible, aquello que hace que el pino sea un pino, que es invisible, es el ser, se manifiesta, se expone, en esta red exterior que se llama el fenómeno, que es lo único que puede alcanzar el conocimiento sensual de los sentidos del hombre. Pero digo que se complica más, porque es que a la vez, el hombre que mira, el hombre que observa este fenómeno, él a su vez es un fenómeno. Por esto es que el hombre puede ser observado por otro hombre, está claro, como fenómeno. Y este hombre que mira a este, le ve también la cara exterior, el fenómeno. No le ve el ser, naturalmente. Pero es que este mismo hombre que observa el fenómeno, él mismo es fenomenal, en el sentido que toca. Fenomenal quiere decir, este hombre, mirando este fenómeno, hoy a las tres de la tarde, le ve de una manera. Pero este hombre, mañana a las cinco de la tarde, es un hombre enfadado de este fenómeno, de otra manera. Luego, hay dos juegos. Primero, suponiendo que el que percibe es estable, el hombre es estable, lo que va percibiendo, las cosas de ahí, de la pantalla, las ve solamente desde el exterior, la cáscara, no les ve el ser. Pero segundo, ahora cambiemos, dejemos ahí, fija la cáscara, y ahora pensemos que el que percibe, el hombre, es inestable. Puede estar enfadado, puede estar emocionado, puede estar insensible, y entonces, cada vez que percibe, que percibe él, una cáscara, de una realidad, la percibe a su manera, según su estado. Tú tienes una visita, si estás de buen humor, la colmarás de atenciones, si estás de mal humor, con dos palabras, despachas. Es aquí como percibes la visita. Así que hay un doble juego. Primero, las cosas no pueden ser percibidas en su realidad, sino solamente en su manifestación, y además, él que las percibe, que es el hombre, solamente las puede percibir, según sus propias posiciones. Por esto, ante una persona, que es el caso más conocido, ante una persona, hay siempre mil posiciones posibles. Aparece una persona en una reunión, y uno dice, qué simpático, y al otro lado, qué antipático. La misma persona, la misma cáscara, es juzgada, es juzgada, diferentemente. Todo esto se llama conocimiento. Pero el conocimiento de un visto es muy limitado, no del ser, sino de la manifestación. El hombre conoce las cosas a través de los sentidos, las percibe a través de los sentidos, y percibe de las cosas, la cáscara que las cosas manifiestan. Para llegar al interior, es un problema que hemos de ver después. No se llega al interior. No solamente no se llega, sino que a Husserl, que era matemático, noten que los números pueden desviar la atención, decía, por mucho que el hombre se esfuerce, de las cosas que mejor observe, no llega a observar más que la cáscara. ¿Por qué no puede llegar al número, al ser? Y él responde con una pregunta. No será que las cosas no son más que lo que manifiestan. No hay nada aquí atrás. Un pino es lo que se ve, no tiene nada más. Un hombre es lo que se ve, no tiene nada más. ¿Por qué no podemos llegar al cogollo? Porque no hay cogollo. Pues, ¿qué pasa? No hay más que cáscara. A lo mejor el ser de las cosas no es más que la cáscara de las cosas. Evidentemente que supongo que ustedes están protestando, déjenlo. Pero vean entonces que es tan inaccesible, tan inaccesible el cogollo, que Husserl al pensar dice, no, no, es solamente la numerología, los números que aparecen en el exterior, no es más. Quizá no hay más ser que lo que se manifiesta. Ya los medievales lo habían intuido, ya terminó la exposición introductoria. Los medievales dijeron, ese es tercipi. Ser es ser percibido. O sea, el ser es lo que de él se percibe. ¿Y se terminó? Esto, justamente. Del pino que ves, lo que veas, pues lo que ves del pino, es lo que es el pino. El pino no es más que lo que ves. Detrás no hay nada. ¿Qué ves de esta persona? ¿80 kilos o no? 80 kilos, no hay más, no hay nada más. ¿Qué ves de tu padre? 80 años, 80 años, no tiene nada más detrás. Es la fenomenología, se llama. Es curioso que Husserl, desde este siglo, es el maestro de Heidegger, es curioso que, a fuerza de pensar, el hombre, y sobre todo el hombre racional, francés y alemán, llegaron a esta conclusión, a fuerza de pensar, se llega a decir que, lo único que conocemos, a fuerza de pensar, es la cáscara de las cosas. Y como el pensamiento es totalizante, llegan a otra conclusión. Como no podemos ver más que la cáscara de las cosas, es que las cosas no tienen más que cáscara. Pues bien, contra este movimiento, y anterior a ellos, hagamos la pregunta. He terminado la exposición introductoria. No habría manera, suponiendo que hay número, que hay ser, no hay manera de llegar al ser. Sea a través de la cáscara, o sea, abriendo un boquete por la cáscara, y metiéndonos, y llegar al cogollo de las cosas. Sí. Sí. Pero nunca por la razón. Y aquí Europa ha de empezar a convertirse, se está empezando a convertir ya. Los europeos, desde la revolución francesa, el racionalismo francés, mitad del siglo XVIII, estamos tan enamorados de la razón, que hemos llegado a pensar, que solamente lo que puede ser pensado, es. Y lo que no puede ser pensado, no es. Es aquello que yo puedo pensar, aquello que no puedo pensar, no es. Bueno, si está de moda. Ustedes han visto el alma, ¿saben cómo es? No, pues no existe. Ustedes han visto a Dios, ¿saben cómo es? No. Pues si no saben cómo es, es que no existe. Hay mucha gente que vive así hoy en día. El argumento convence a muchísima gente. Claro. Yo no creo en Dios. ¿Por qué no crees en Dios? Pues porque no lo he visto. Ya está. Dos sentidos. Es el racionalismo. El hombre ha funcionado 250 años con racionalismo, funcionaba más o menos bien, pero la razón no es ni el principal motor del hombre, ni el único, desde luego. Así que empezamos con un tema muy serio. Todo lo que vamos a decir esta tarde y mañana no tiene nada que ver con la razón. Consecuencia. Estamos en la locura. Europa en esto lo tiene muy claro. Pontifica. El que no está acuerdo es la razón. Está loco. El fenómeno místico pertenece al fenómeno de la locura. El primero que lo vio muy bien fue el gran Jaspers, del cual yo les voy a hablar en su tesis doctoral. Genio y locura. Justamente. Jaspers, ya hace 100 años, escribió el libro diciendo justamente desde la medicina esta idea, que la locura es siempre genial, o por lo menos proviene del genio. Los que tengan locos cerca, que no piensen mal de ellos. Jaspers opina, y luego en filosofía se metió mucho más adentro en el tema, opina que la locura no es más que un desequilibrio mental, evidentemente, de una persona genial. Él lo dice de una manera muy interesante. El loco es aquel que, por sí mismo, o por sus antepasados, la locura puede ser ya del abuelo, quien sea, ¿no? Que él, por sí mismo, por los otros, se ha asomado al misterio del ser y ha venido con todos los fusibles fundidos. Esta expresión de Jaspers es fundamental para entender el misticismo. Notemos bien lo primero que hemos dicho ya. Como no podemos trabajar con la razón, porque la razón para aquí, y Europa ha dicho que la razón es lo razonable, y todos nos gloriamos de ser razonables, ¿verdad? Cuando le dicen, pues ahora vamos a funcionar sin la razón o contra la razón, Europa dirá, pues, esto será un loco. Dejémosle ahí. Pues digamos que sí, que locos. Pero ahora, exhumemos a Jaspers y digamos, pero es que los locos son geniales. Claro, no sé que son pesadísimos, pero geniales. Geniales. Por sí, o por sus abuelos, se han asomado al gran misterio que vamos a intuir ahora, o intentar acercarnos a él, se han asomado alguna vez al misterio y de él han vuelto con las estructuras desmontadas. Nos podríamos preguntar, es que cada vez que este hombre llegue ahí, vuelve con el mundo desmontado. Entonces, hay que decir una cosa interesante, gracias a Dios, que de las cosas no conocemos más que la cáscara, porque lleguemos ahí, nos hundimos, menos mal. Entonces, la sabiduría intelectual, la razón, la filosofía, por ejemplo, es una inmensa ventaja. Es el juego del hombre que no quiere enfrentarse con la realidad, porque la realidad le desmontaría las estructuras. Así es. Así es. Pero este mundo existe. No solamente existe, sino que hay que decir que este mundo, este, el que vemos, el que tocamos, el del fenómeno, lo que se manifiesta, lo que se manifiesta es la estrella que vemos, la montaña, el río, el mar, el amigo que tenemos al lado, lo que queráis llamar. Este mundo es la misma frontera de lo real. De aquí para acá no hay nada. De aquí para acá está todo. Y no al revés. Si no, no nos entenderemos. Estamos en la mística. No hay que entender que la materia, pongamos una línea, esta es la línea de la materia. La materia que es esta mesa, esta pizarra, nuestro cuerpo, esto es la realidad. ¿No? Bueno, pues, ahora, cojamos la materia en el doble sentido. De aquí para acá, ¿qué es lo que queremos poner aquí? Pues, bueno, pues aquí, si la materia es la realidad, la realidad es esta. Y cuando termina la materia, empieza lo irreal. ¿Vale? Bueno, pero la materia termina por aquí o por aquí. Y digamos, por tanto, que suelen decir los materialistas que la materia es lo real, lo material es real. Esta pizarra es real, yo la estoy tocando. ¿Ven cómo hablo ya de los sentidos? Esta pizarra es real, yo la estoy tocando. Muy bien. Y más acá de esta pizarra, ¿qué hay? Bueno, está el aire, pero vamos a la filosofía. Más acá de esta pizarra, ¿qué hay? Pues, no hay nada. Y ese nada, ¿qué es? Igual por aquí que por aquí. Esto es cero. Desde cero para arriba, no hay nada, no hay nada, hasta que trabajamos por la materia, que es la frontera de la realidad. Ahora, siguiendo para arriba, topamos con el mundo de lo inmaterial, metamaterial, que es infinitamente más real, cuanto más subas, más realidad. Aquí cuanto más bajas, más irrealidad. Es el vacío. Desde el vacío para arriba, en un momento empieza el titubeo del ser, que es la materia, que es provisional, que es inestable, que es creada, para decirlo, en filosofía teológica, y a partir de la materia para arriba, las cosas se condensan, no en materia, sino lo contrario. Esto lo vio Einstein, como ustedes saben, la materia no es más que una condensación de energía, o sea que cuando la materia se desmaterializa, empieza la realidad. Los cohetes atómicos que están montados son materia. El día que se desmaterializa esta materia, volamos todos, ¿eh? Y eso tiene fuerza. El átomo no es que materia en fisión o en fusión, desmontada. O sea que la materia es la frontera mínima del ser. Por aquí son los inmensos campos del ser. Y estos inmensos campos del ser que son densísimos, se hacen cada vez menos densos, menos estables, menos pesados en la materia. Y ya cuando llegan aquí, ya se terminó el campo. Por aquí ya no hay nada. Esto es el vacío. Luego, la materia es la misma frontera del no ser con el ser. De la materia para arriba todo es ser, y de la materia para abajo es no ser. Digamos, por tanto, que esto es moderno, lo curioso es que hay que repetirlo porque todavía no está demasiado dicho. La materia no es ser, es casi no ser, es una inestabilidad del ser. Lo real no es material, es inmaterial. La materia es casi irreal, es la frontera de lo irreal. Lo real es lo no material. ¿Cuesta entenderlo? Si no, nos entenderemos. ¿Ustedes tienen ideas? ¿Eh? ¿Sí? Pues no son nada. No son materiales las ideas de ustedes. ¿O sí? Y una idea puede mover un mundo y mil hombres no. ¿El amor? ¿Cuántos kilos pesa el amor? Hay amores que matan y amores que vivifican y amores que vuelven locos. Y tú para poner loco a una persona con diez tractores no le pones loca a una persona y con un amor te puedes poner loca. ¿Dónde está lo real? ¿Qué es más real? ¿Un amor o diez tractores? Los tractores son, pues, son amores degradados, amorcillos, que andan por ahí despistados, pero el amor de verdad está por ahí arriba. Lo material es casi irreal, es la frontera. Lo real está más allá es transmaterial o metamaterial o metafísico es que les llamara así, ¿no? Si la física es la naturaleza de lo material, lo metafísico es lo que está más allá. Bueno, pues, sobre esta frontera nos movemos nosotros. Y esta frontera nos da que es alcanzable por los sentidos, esta. Y por la razón. Está claro que si de aquí para acá hay un inmenso campo que aquí no se contiene y la razón solamente llega por aquí y por los tractores, nos preguntamos, pero no hay algún órgano o algún elemento en el cuerpo humano para meterse a navegar por ahí, por los inmensos mares del ser que no son materiales. Alexis Carrell decía que si existe, lo que pasa es que Occidente desde hace 400 años se ha metido a navegar por la materia. que es una cosa como ven ustedes, la fronterita es limitada, ¿eh? Y la materia siendo tan limitada, tan pobrecita, ha dado de sí maravillas la técnica de hoy. Esto es material. Con la materia llegamos hasta la luna o hasta Marte o damos vueltas por alrededor, por las afueras de la tierra con la materia. La materia siendo tan limitada ha dado de sí un mundo ilimitado de poder y de técnica. La pregunta es y si en vez de meternos a navegar por aquí hace 400 años nos hubiésemos metido por aquí, ¿dónde estaríamos hoy? La pregunta es válida, ya lo creo que es válida. Si esto da de sí millones de veces más que la materia, la materia que es dura, impenetrable, resistente, ha dado de sí tanta maravilla, ¿dónde estaríamos hoy si nos hubiésemos metido por el mundo de la, yo que sé, de la predicción, de la telepatía, de la profecía, de la visión a distancia, del amor verdadero o de la inteligencia pura, no precisamente cascaral como la que estábamos exponiendo aquí. ¿Qué dan así las cosas? Bien, pues de aquí para arriba se mueve el fenómeno místico. Mientras de aquí en horizontal sobre los estrechos campos de la materia se mueve el fenómeno de la conciencia intelectual o razonable o racional. ¿Qué es entonces la mística? La mística por definición es el conocimiento experimental de lo inmaterial. Experimental hemos dicho, No, bueno, ¿qué esperaban ustedes que dijéramos? ¿Racional? No, racional no, experimental. ¿Y cómo se dice, cómo se quiere explicar lo experimental? Luego empezarán textos y verán ustedes, pero los textos hay que leerlos con clave y con la clave que tengamos si los podemos explicar. ¿Qué quiere decir contacto experimental con lo real? Si lo real, verdaderamente real, es transmaterial o metamaterial y los sentidos, las ventanas que tenemos nos ponen en contacto con lo material, material, lo real, que es inmaterial, ¿cómo puede ser contactado? Y decimos que esto se hace con una experiencia, pero es una experiencia evidentemente no sensual, no de sensus, de sentidos, sino, ahora vamos a decir cómo, una experiencia especial. Si hay unos campos, hay que admitirlo, unos campos donde lo real se hace inmenso, se hace incalculable, se hace infinito prácticamente, ¿en estos campos se puede navegar? Sí, pero no se puede navegar con los sentidos, porque claro, lo que hemos dicho, el amor se ve, no, se ven los efectos, el amor no se ve, una idea se pesa, se toca, se huele, no, una idea no tiene sentido, tengo ideas aquí dentro, ustedes no saben nada de ellas, por muchos sentidos que apliquen, no pueden llegar a ellas, por estas ideas, por tanto, como los amores, se mueven por ahí, en el inmenso campo de lo real, no material, hay posible experiencia hacia ello, la humanidad lo ha sabido desde siempre, hay una respuesta general, hay una experiencia, y es meterse en ello de lleno, y esto se logra con la muerte, eso lo veremos pronto, eso lo saben los humanos desde siempre, pero segundo, y los chamanes decían, y la muerte se puede adelantar, pero en momentos fugaces de la vida, por ejemplo, la muerte puede experimentarse, la muerte quiere decir, la entrada en lo real, lo real, inmaterial, que se hace con la muerte, se puede hacer en vida, por ejemplo, en un éstasis místico, ya lo ven ustedes, la levitación, por eso los místicos vuelan, flotan, el cuerpo se les hace ligero, por ejemplo, en el éstasis artístico, tú puedes contemplar, escuchar música, por ejemplo, te arrobas, te vas del tiempo, te pueden incluso, si eres músico de verdad, te puedes meter tanto en la música, que te pellizquen, no te des cuenta, o te hacen un despertador al lado, bueno, si desentonas y que te das cuenta, pero si no, no te das cuenta, o por ejemplo, el éstasis amoroso, tú estás sentado con una persona que quieres, te pasarán 10 horas, y te pasarán 5 minutos, y en cambio, te colocan con un secuestrador al lado, y los minutos son eternidades, que curioso, o sea que, ya nos damos cuenta de una cosa, hay un acceso, hay una puerta abierta a este inmenso mundo, que el mundo occidental, el oriental, no, este le conoce, que el mundo occidental, por culpa de la razón indiosada, ha descuidado, entonces, solamente los que se mueren, entran ahí, o los místicos, o los santos, como decimos nosotros, o las grandes intuiciones, de los lojos, de los genios, por ejemplo, la contemplación artística, el arrobo éstasis amoroso, estos son momentos en que, tú entras en, digamos que si nos movemos, por aquí, como nos movemos, está la zona de la materia, esta materia tiene, como decían los antiguos, el cielo, por encima, la lona del cielo, y por encima de la lona del cielo, están los dioses, lo eterno, lo definitivo, lo real, este es el mundo, lo real, y se pregunta, este hombrecito, puede de vez en cuando, taladrar la lona, y pasar por ahí, se te responde, cuando uno se muere, desde luego, pasa, en vida, en vida puede ser un agujero, y volver, que es lo que hace el chamán, por ejemplo, el curandero, en trance, un trance, por ejemplo, o a veces intuiciones, de telepáticas, porque arte, el hombre puede subir por aquí, meterse por la lona, andar por aquí, y volver, pero cuando vuelve, vuelve loco, decía Jaspers, San Pablo no andaba muy lejos, lo que pasa, se traduce mal, San Pablo dice que estuvo en el tercer cielo, hay siete cielos, según los antiguos, nosotros ya no lo creemos, siete cielos, cada vez más, intensa la realidad, si aquí, ya hay conmociones tan grandes, y estamos en el mundo sublunar, ahora ponen ustedes siete cielos, las conmociones que habrá por allá, arriba, ahora si uno va, lo sacude un hombre que viene tonto, evidentemente, San Pablo llegó al tercer cielo, y cuando vino, ¿se acuerdan lo que dijo? Mi ojo vio, fíjense que es mística, mi ojo vio, ya está contra los dedos, mi oído yo, mi cupo en corazón de hombre, lo que Dios, lo real, tiene preparado, para los que aterrizan por ahí, ¿se dan cuenta? Esto es el fenómeno místico, empieza siempre por una negación, siempre, si leen algún día, esta revista que salió hace poco, la vida nueva, los sufís y el otro islam, les recomiendo que lean los textos, porque están muy bien escogidos, del sufismo les van a hablar otros días, yo no me voy a meter, pero el sufismo es una de las formas místicas más curiosas de Oriente y Occidente, pero en Occidente, concretamente en Murcia, en nuestra Murcia, tuvo tiempos muy felices, del siglo XII y el XIII, los sufís eran, en Murcia, teólogos disidentes, de los musulmanes, y que además patrocinaban, que Dios, lo real, se manifiesta, a la gente, cuanto más sencilla, mejor, fíjense que buena idea, Occidente es tan orgulloso, que se cree que de Dios solamente saben, los que la estudian, Dios no es percebible por el estudio, por la razón, no se conoce a Dios, no, lo dice San Juan, a Dios nadie le vio nunca, otra vez no le vio, a Dios se le percibe por la mística, Dios solamente es accesible, por el fenómeno místico, por la razón no se sabe nada de él, y los sufís lo vieron inmediatamente, les voy a leer un texto, para que no se me vaya, la maravilla del texto, que no es cristiano, cualquiera podría pensar, que sí, que es cristiano, fíjense, un texto, esto es el Rumi, que confesa, Rumi es curioso, es un sufí, Rumi significa cristiano justamente, dice así, no soy ni cristiano, ni judío, ni musulmán, lo era, era musulmán, pero entonces el fenómeno místico, el conocimiento de Dios, como coloca siempre más allá de la materia, las religiones son materiales, son formas materiales de la divinidad, no soy ni cristiano, ni judío, ni musulmán, no soy de oriente, ni de occidente, ni de la tierra, ni del mar, mi sitio es, estar sin sitio, mi huella es, no dejar huella, no hablo de cuerpo, ni de alma, ya que pertenezco al alma, del bien amado, pero no clames, etcétera, y después todavía hay otra, esta, esta es mejor no leerla, no tenía otra buscada, si no la encuentro, la leeremos después, así que la primera manifestación de la mística, es una negación en relación con todo esto, todo lo que sabemos, vemos o tocamos, no entra aquí dentro, pero quiero recordar otra vez, una idea antes de meternos más adentro, leer textos, no caigamos en la tentación, que ya se va superando, de que la razón es el control de la realidad, lo digo, porque si va un místico, y me dice que ha visto lo que haya visto, yo con la razón le diré, no puede ser, se lo diré con la razón, si parto de la base de que la razón no es el último control, sino que la razón queda descontrolada y super controlada, más allá del control por el fenómeno místico, está claro que el que no puede intervenir a juzgar un fenómeno místico, esa es la razón justamente, que era un ejemplo, y que ustedes conocen, pero se reirá, y no es fenómeno místico, Kant, el gran filósofo, se enamoró, como se llama Regina, Olsen, se enamoró, y, y, bueno, se iba a casar, y sabes lo que hizo, ¿no? A ver, lo que es la razón, se iba a casar, estaba enamorado, y la quería, pero una noche se sentó, y cogió dos cuartillas, y empezó, cuartilla A, motivos para casarme, plum, 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 cuartilla B, motivos para no casarme, contras, plum, 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 como salió una contra más, que a favor, jamás se casó, ¿verdad que da risa? No señor, no da ninguna risa, es muy razonable, a ver, es muy razonable, si nueve a favor, y diez en contra, ¿tú qué decides? Pues, contra tiene razón, es muy razonable, pero a mí esto es decir, en cuestión de amor, es una bobada, entonces dice, este no estaba enamorado, ni nada, ¿lo ves? Esto es el fenómeno místico, y él diría, no, no, pero yo puedo estar enamorado, pero el control del amor, es la razón, ahí se equivocaba, el control del amor, no es la razón, si el amor es razonable, si el amor es superficial, sí, si el amor es amor, no es razonable, la razón no tiene control ninguno, por esto, no se puede jamás juzgar a los místicos desde la razón, los textos que vamos a ver, no se pueden juzgar desde la razón, por eso digo que empiezan siempre los místicos negando, ni ojo vio, ni oído yo, no soy ni cristiano, ni musulmán, ni de la tierra, ni del mar, ni, es típico del, o sea, que cuando el hombre se asoma a esta parte, y vuelve, además de trastornado, claro, trastornado, ¿por qué? porque le han fundido los posibles del oído, del olfato, del gusto, del tacto, a ver, ya lo soy, los sentidos no tienen sentido, además de venir trastornado, viene diciendo, que lo que ha visto, no se puede decir, esto se llama lo inefable, en latín, inefables, no se puede decir, Dios, por ejemplo, es inefable, luego Dios, es objeto de fenómeno místico, más bien es el sujeto, ¿quedan claras estas cosas? vamos a leer unos textos, y comentarlos enseguida, el primer texto, que quería decir, es uno de San Agustín, todo el mundo conoce, las confesiones de San Agustín, que son místicas, San Agustín fue un hombre, que llegó a la mística, desde todos los sentidos, todos usados y bien usados, se entretuvo en las cáscaras, todo lo que pudo San Agustín, pero una vez que vio que ahí, paraban los sentidos, y sospechó que detrás de la cáscara, había mucho más, que es lo que hay que hacer, y repito, que Occidente empieza ahora el camino, hasta ahora estábamos aquí, y nos enamorábamos de la cáscara, y trabajábamos bien la cáscara, y lo empezamos a decir, pero, hay algo más detrás, si hay algo más, pues vale la pena que lo investiguemos, y San Agustín, después de un largo itinerario, pues se metió, y vean ustedes, como la afirmación, no es negativa, pero sí lo es, es el capítulo 27, de las confesiones, y fíjense, cómo empieza, la palabra, porque es curioso, a lo verán, que hay diciendo otras claves, de paso, cuando el místico, viene de la experiencia, si es que viene, puede dejar las uñas, y la carne, en el empeño, hay quien se queda por ahí, si el místico, viene de la experiencia, además de decirte, que los sentidos, no funcionan, si quiere ponerte, un ejemplo, un símil, siempre recurrirá, al sentimiento, nunca la razón, el amor, siempre, siempre, si un místico, dice que es místico, y habla razonablemente, está engañando, el místico, siempre habla, literatura amorosa, siempre, el cantar de los cantares, por ejemplo, para citar un caso, San Juan de la Cruz, que veremos largamente mañana, mi amado, de golpe, podría haber empezado, te diré que no, mi amado, las montañas, enseguida, el, el, el hombre que experimenta la mística, siempre vuelve hablando de amor, no tengo para qué decir, que en la Biblia, y en el Nuevo Testamento, la experiencia mística, son unos desposorios, es una noche de, primera noche de matrimonio, siempre, es curiosísimo, pues bien, San Agustín, capítulo 27, empieza así, tarde os amé, ese es místico, podría haber dicho, tarde os conocí, no, tarde os amé, ahora está, en el tema, todo esto, de aquí para acá, empieza el amor, por aquí está la razón, y repito, el amor que solemos manejar, es un amor razonable, lo cual quiere decir, que no es amor, el amor no es razonable, el amor que manejamos, es el amor de Kant, razonable, es de la crítica, de la razón pura, esto es Kant, la razón pura, por eso no se casó, porque el amor es impuro, tarde, tarde os amé, hermosura tan antigua, y tan nueva, tarde os amé, y ahora viene lo bueno, otro tema, es clave, San Agustín, es para eso es clave, y la verán ahora repetida, primera cosa que hemos de retener, una vez que admitimos que está por ahí este mundo inmenso, donde están los sueños, las realidades, y el mundo transmaterial, y que la excursión es posible, aunque arriesgada, y hemos dicho además que si la excursión se hace, la vuelta se hace, negando los sentidos, y hablando siempre de amor, llega otra conclusión, tarde os amé, lo del amor, la siguiente conclusión, y aquí que estábais vos, dentro de mí, y yo fuera, y fuera os buscaba yo, y sobre esas hermosuras que vos creasteis, me arrojaba deforme, lejos de vos me tenían aquellas cosas, que no tendrían ser, si en vos no fueran, que bien dicho, que maestro, la consecuencia es esta, además de venir hablando de amor, el que viene de aquí, viene y nos dice, le pregunta, ¿dónde has estado? que contesta, dentro de mí, dentro de mí, el hombre razonable, racional, de la razón, busca a Dios, fuera de sí, y no la encuentra, y la excursión, no hace más que devolverle a sí mismo, que curioso, el hombre que busca a Dios, es el que más se acerca a sí mismo, San Agustín dice a continuación, tonto de mí, yo te busqué fuera de mí, infinitas veces, y no te hallé, y te hallé cuando entré dentro de mí, porque me di cuenta ahí, que tú eres más mío que a mí mismo, y eres a mí más interior, que me lo soy yo, parece de un amuno, Dios es a mí más interior, que me lo soy yo, o sea que si yo cojo el interior de mi interior, usted como ya no hay cáscaras por aquí, si yo cojo el interior de mi interior, me encuentro que lo más interior que yo tengo, no soy yo, es Dios, o lo trascendental, si no quieren admitir a Dios, no hay para qué, una cosa hay que decir de los místicos, ningún místico cree en el Dios razonable, en que creemos nosotros, no, no, Dios se desmonta inmediatamente en la mística, todo aquello que tiene nombre, esto es de Descartes, y lo vamos a leer ahora, todo aquello que tiene nombre, no es Dios, ¿vale? Ustedes hablan de Dios, pues no hablan de Dios, todo aquello que tiene nombre, no es Dios, de hecho es muy cristiano, Dios no se puede decir ni pensar, pues no tiene nombre, y sin embargo todos hablamos de Dios, como de un conocido, el vecino de al lado, Dios, Dios no tiene nombre, o sea, ese Dios de que tú nombras tanto, no es Dios, Dios no tiene nombre, no se puede decir ni pensar, ni ojo vio, ni oído yo, así que otra consecuencia es que la excursión, además de venir uno desmontado, y de venir uno hablando de amor, nos dice que al final ha descubierto, que lo más exterior es lo más interior, es sufismo esto, todo lo de fuera está dentro, y lo de dentro está afuera, lo mismo que está afuera, está adentro, esto es sufismo, lo más exterior, es lo más interior, es de Jesucristo, el reino de Dios, estos dominios inmensos, ¿dónde está? Esto es de Cristo, estos dominios de Dios, la realidad total, el reino de Dios, está dentro de vosotros mismos, ustedes preguntarán, ¿y eso cómo se demuestra? Mala pregunta, es pregunta de razón, eso no se demuestra, o es que solamente lo que se demuestra, es verdad, pues Kant tenía razón, demostró que no debía casarse, no se casó, viendo las malas pasadas, que nos juega la razón, nos pregunten demostraciones, y además un santo de esto, un ascético, un asceta que ha viajado por ahí dentro, no vendrá nunca con demostraciones, esto se acepta, no se acepta, no lo quieres aceptar, paciencia, inténtalo, ahora si lo intentas, vendrás también tú convencido, y no habrá quien, que si te piden demostración, no, no las aceptarás, ni las darás, bueno, pues el final, ya le conocemos, clamasteis, disteis voces, rompisteis mi ceguera, relampagueasteis, resplandecisteis, y aguientasteis mi ceguera, espartisteis fragancia, la respiré, y anhelo por vos, gusté de vos, y tengo hambre y sed, me tocasteis, y me abracé, en deseo de vuestra paz, noten que, habla de ceguera, y luego que, gusté de vos, y tengo hambre y sed, es otra, ya es la última, de las experiencias, cuando tú comes, te sacias, cuando de una experiencia mística, te mueres de hambre, de repetirla, bueno, y ahora vamos a ver, ejemplos más bonitos todavía, que es lo que pasa, digamos de una forma, cuasi razonable, cuando uno, se embarca, en la aventura, de conocer, de aceptar, y conocer, el mundo exterior, el que mejor lo ha expuesto, es el maestro Eckhart, nació en 1200, no sé si son 76, es igual, sobre la mitad, del 1200, Eckhart es dominico, fue profesor de teología, mucho tiempo, y al final, en un pequeño concilio local, de Colonia, en Alemania, le condenaron, esto quiere decir, que había viajado demasiado, vinía loco, claro, es lo que hay que hacer, le condenaron, pero él siguió enseñando, siempre en mística, lo digo porque, Eckhart, es un hombre racional, es un profesor de teología, por tanto, seguía por la razón, y, aunque tiene fenómenos místicos, es prácticamente un santo, este hombre, aun cuando, en su tiempo, fue condenado, tiene expresiones, cuasi, cuasi, teológicas, cuasi, cuasi racionales, pero él pretende, destruir, esta razón, sin embargo, no lo logra, y es donde es más fácil ver, como la razón, queda desmontada, pero sigue todavía, pidiendo sus, o exigiendo sus derechos, empezaremos por, los textos más fáciles, Dios no tiene nombre, porque nadie puede, ni comprender, ni decir nada de él, es una de las claves, lo han visto, se empieza negando siempre, siempre negando, saquen consecuencias, hay quien habla siempre de Dios, esto no lo ha visto jamás, el que, el que tiene experiencia de Dios, se calla, como ven ustedes, el que habla, no tiene experiencia de Dios, Dios es sin nombre, porque nadie puede decir, ni comprender nada de él, si yo digo, por tanto, Dios es bueno, esto no es verdad, yo soy bueno, pero Dios no lo es como yo, fíjense por donde van, y es verdad, claro, yo soy bueno, sí, y crees que Dios es bueno como tú, no, pues Dios no es bueno, yo no conozco más bondad que la mía, o la de mis compañeros, a ver cómo van negando las cosas, si yo digo, Dios es sabio, tampoco es verdad, porque yo hablo de mi sabiduría, que no es la de Dios, si yo digo, Dios es ser, no es verdad, porque Dios es un ser, del cual tiene ser todo ser, y por tanto, el ser que yo conozco, es más negación que afirmación, y el ser de Dios es afirmación, para que Dios es inconocible, estos hombres navegan en Dios, y vienen diciendo que a Dios no se le puede definir ni conocer, otro texto, por ejemplo, luego iremos a una consecuencia inmediata, que les gustará más, y terminaremos para no cansar demasiado, en la página 57, hay un texto famosísimo, es necesario advertir, que Dios, que creó en un tiempo, lo que Él creó, es lo mismo que lo que, es el que lo crea, cuando Dios crea, hay que advertir, que la creación que hace Dios, es lo mismo que Dios, es el mismo ser de Dios, claro, sorprende, ¿no? ¿Cómo puede hacer Dios, algo que no sea Él? ¿Sería otro Dios? ¿O sería contra Dios? ¿Todo ser, es unívoco, es el ser de Dios? Luego, la consecuencia es que es la famosa, cuando Dios creó, no vomitó nada, fuera de sí, la creación, las estrellas, el mar, nuestra tierra, está rodando, ¿dónde? Por ahí fuera, y Dios está ahí contemplándolo, o sea, que hay seres que tienen ser, fuera de Dios, no es posible, luego, cuando Dios creó, no vomitó nada, fuera de sí, se lo creó dentro, por esto dice San Pablo, en Él nos movemos, existimos, y somos en Él, fuera de Dios, no hay nada, o sí, si ustedes meten fuera de Dios, hay algo, entonces decimos que hay ser, de Dios, y ser no de Dios, Dios no vomitó la creación, fuera de sí, por esto, Écar dice que la creación, no es más que Dios, metido en tiempo y espacio, Dios fuera del tiempo, es el Dios del que hablamos, sin saber nada de Él, y Dios metido en el tiempo, y en el espacio, es la creación, pero es Dios mismo, la idea de que todo es Dios, la tiene Écar, ya de su siglo, pues San Francisco, ya lo había dicho antes, fíjense, otro tema para entender, el hombre se esforzaba, para que le, le entendieran, y lo lograba a veces, todo lo que no está en Dios, no está, porque Dios es el ser, y fuera del ser, de su ser, no hay ser, así por tanto, el demonio, no es nada, porque no es ser de Dios, en todo caso, es el malvado, y el malvado, quiere decir, que no tiene nada de Dios, y como Dios, tiene todo el ser, el demonio, es por ser malvado, no tiene ser, digamos por tanto, que el demonio, es el pecador, el hijo del demonio, la nada, la nada, esto es del siglo XIV, hoy en día, es el sábado, en la teología, enseña que el demonio, es la nada, ya lo sabíamos, no habíamos sacado, las consecuencias místicas, el demonio, es lo contrario de Dios, no es así, bueno pues, Dios es ser, el demonio es no ser, Dios es persona, el demonio, no tiene personalidad, Dios, es, el demonio, no es, viajando, en el éxtasis místico, ya se dio cuenta de esto, y el alma,